Ya la conocéis, hemos reaccionado muchas veces a vídeos de ella. En este caso, pues, bueno, encuentra machismo en todo, de verdad, es que esto ya es un problema considerable, pero bueno, por suerte, por suerte, no todas las mujeres son así, no todas las mujeres piensan que todo sea machismo y que todos los hombres sean malísimos y todo el rollo, ¿vale? No es así, no penséis que todas las mujeres son así, que no es cierto. Lo que pasa que, claro, son poquitas que hacen mucho ruido, en este caso, ¿no? Pero bueno, por suerte, no es así, no es así. Hay gente de todo tipo y hay gente con sentido común y sin tener el cerebro lavado, en este caso, ¿no? Pero bueno, esta muchacha siempre suelta perlitas, así que vamos a verlo ahora por aquí. ¿Por qué dice que Siri y Alexa, ya lo que faltaba, son machistas? Bueno, a ver, es que esto es una cosa tremenda, tío. Cada día se levantan diciendo, a ver, ¿qué tontería nueva podemos decir? Pues mira, que Siri y Alexa son machistas. ¿Por qué? Porque no lo sé, no sé lo que habrán sacado de allí para pensarlo. Bueno, vamos a ver qué nos cuente, qué nos cuente por aquí. Sí, Alexa, machista, sí. A ver, ¿por qué? Esta chica probablemente la recordaréis... Sí, la recordamos, la recordamos porque es muy pesada y porque esta es la que decía el otro día que en el 8 de marzo, pues bueno, si le felicitaban, pues los que le felicitaban por el 8 de marzo tenía que saber por qué. En fin, que no se queja de todo. Si la felicitaban por el 8 de marzo bien y si no la felicitaban por el 8 de marzo, pues también estaba mal. Y que si algún chico regalaba una rosa en el 8M tampoco le parecía correcto, según ella. Bueno, en fin, que no hay nada que le parezca bien. O sea, al final, tener que estar en una relación con esa mujer tiene que ser muy complicado, ¿eh? Muy complicado, porque si no hay nada que le parezca correcto, cualquier cosa que puedes hacer ya va a estar mal, ya va a ser machista y bla, bla, bla. Pues entonces ya, oye, mira, en fin, no sé, apaga y vámonos. ¿Sabes? No sé, tío. Es que es completamente imposible. Yo creo que son relaciones muy complicadas. Sí, sería y Alexa no son mujeres, son bots con voz femenina. Exacto, exacto, pero bueno, no lo sé. No sé qué encuentra ahí, porque es que al final es darle la vuelta a absolutamente todo, ¿no? Absolutamente todo. Es buscar, bueno, a ver qué puedo encontrar por ahí, que sea un poquito machista y que yo lo pueda decir. Bueno, pues de ahí va la cosa. Esta chica probablemente la recordaréis de otro vídeo, porque salió en el canal no hace mucho. Sin embargo, es tan crack que se merece un segundo vídeo y es que es capaz... Es que mirad lo que le preguntan. ¿Por qué Siri y Alexa son mujeres? Pues, bueno, dice ahí, chica, buscas el machismo hasta debajo de las piedras, sí. Es que está la realidad. ...de encontrar literalmente, insisto, no es una exageración, encuentra literalmente machismo y heteropatriarcado en cualquier cosa de la vida, en cualquier... No, en serio, hay que estar muy mal para estar continuamente buscando. Oh, venga, esto es muy machista, es total, de verdad, chica vive, vive, deja vivir, o sea, no sé, así no se puede estar en tu vida continuamente con eso. No lo sé, como esto siempre ha sido. Parece inevitable que cuando una sociedad alcanza cierto nivel de desarrollo, sí, sus individuos desbarran hasta la nausea, sí, sí, total. ...aspecto que os imaginéis allí, hay machismo. En este vídeo vamos a ver solamente tres, solamente tres, porque si no nos saldría un vídeo de diez horas. Atentos, en primer lugar se mete con Siri y Alexa, porque son voces de mujeres. Mujeres. No sé si os habíais dado cuenta, pero todos los asistentes virtuales tienen voz de mujeres, sí. No, no, gracias a ti nos damos cuenta de todo, o sea, yo necesito escucharte a ti para darme cuenta de que todo es malo o malísimo, sí. Por supuesto, no nos habíamos dado cuenta, te habrás dado cuenta tú que debes estar todo el día buscando y diciendo, a ver, ¿dónde encuentro tal cosa para hacer un vídeo, no? De verdad, es que no se cansan, en serio, no, no, no sé, porque esto es muy cansado, estar continuamente así, pero bueno. Cuando la sociedad llega a cierto nivel de desarrollo, se destruye, sí, 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 sí. Bueno, ya ellas mismas también lo van destruyendo. Y Alexa Cortana o la de cualquier GPS. Aunque esto se puede configurar y cambiar el tono de voz, que tanto los nombres como las voces de fábrica sean de mujeres, no es casualidad. Oh, no es casualidad. No, 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 es una conspiración, ya han llegado las conspiraciones. No todo es casualidad, por supuesto que no, aquí hay una conspiración detrás de todo esto. Claro, claro que sí. Resulta que si usan mujeres para los bots, es machista también, sí, mira, es que todo es machista, o sea, respirar es machista, no sé, todo, todo. Es que si empezamos a mirar, seguramente dirán, uy, por ejemplo, mira, este rotulador, uy, tiene una forma que me recuerda a cierto, ¿no?, a cierto aparato reproductor masculino en este caso. Uy, qué machista es el rotulador, Dios mío. Qué vergüenza, ¿vale?, esto no puede ser que tenga esta forma, ¿vale? O sea, en fin, de verdad, es que ya, no sé, es que es un delirio esto, no es normal, de verdad que no es normal. Yo creo que Alexa con la voz del Cho casi que me insulte. Correcto, el rotulador es falocéntrico, exacto. Entonces, no puede ser que tenga esta forma, está mal, está mal, porque lo han creado todo, pensando en los hombres continuamente, claro, por favor. Todo creado para los hombres y todo, 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 nos tienen completamente fuera de todo. No, en serio, tío, es que claro que sin sufrir el vivir así, quiero pensar que lo haga solo para el contenido, pero bueno, igualmente, ¿no?, en fin. Sí, y el bolígrafo también, ya mismo retía los bolígrafos del mercado, esto igual, esto tiene una forma que, ojo, cuidado, ¿eh? Hombre, el nepe es muy machista, exactamente, no te pueden gustar los nepes, ¿eh? Me he dicho, a ti no te gustarán, pero como te gusten, es muy machista eso, no puede ser que te guste. Es lo que pondría si supiera, de edición, y supiera meter efectos de sonido, pero os imagináis en un mundo paralelo, en un mundo paralelo todas las voces de inteligencia artificial de estos asistentes son masculinas, y en ese mundo paralelo tenemos a esta misma tía diciendo lo siguiente, ¿os habéis dado cuenta de que las voces de Antonio, José Luis y Pedro todas son masculinas? ¿Y qué más da? Me da igual, oye, me da igual, tengo otras cosas que hacer en mi vida, no sé, mi vida es mucho mejor que estar pendiente de todo eso, no sé, es que igual su vida es una mierda, es que no lo entiendo, para estar pendiente de todas esas cosas, por favor, no sé, hija mía, vive, vive un poco, no se puede estar así de amargada siempre, y aparte amargar al resto. No es casualidad que todas las voces tengan nombres de hombres y sean masculinas, es un claro ejemplo de machismo heteropatriarcal, porque así están invisibilizando a las mujeres, no nos quieren fuera de la cocina, y mucho menos en el mundo tecnológico, más o menos sería... Es machista, ya lo sabía yo. Con creaciones hechas por hombres, y la razón que dan es que atribuir rasgos de mujeres en robots los humaniza. ¿Quién me iba a decir a mí que el que digan que los rasgos de mujeres humanizan un robot iba a ser algo negativo? No sé, a mí si me dicen que poner rasgos masculinos a algo lo hace más humano, me sentiría en todo caso halagado. Pero vamos, que yo no soy un ofendidito, será por eso. Se perciben como cálidos, asertivos y serviciales. Esto ya nos empieza a sonar un poco mal. Y claro, como el rol de las mujeres en esta sociedad ha sido la de asistir y cuidar, no es casual que los señores que han creado todo esto se imaginen a un robot mujer. Ah, claro, es que los señores, los hombres machistas que han creado todo esto se imaginan a un robot mujer, ¿no? Claro, un robot mujer que le viene a hacer las tareas y todo esto. Claro, claro, ¿cómo no lo habíamos pensado antes? Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que no lo sabía, no lo sabía. Bueno, perfecto, sí, ya tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Bueno, tenemos que darle un punto por decir señores, aunque lo haya dicho con tonito, en lugar de señoros. Punto para la chica. Pero solamente veo un pequeño fallito en su lógica. Cuando estos robots, estas voces han salido, ya estábamos en igualdad. Sí, exacto. No salieron hace 50 años. Correcto, esto no ha salido hace 50 años, sino que es de ahora, exactamente, ¿no? Bueno, la misma que se ve todo, telemierda aceptará a la IA que han puesto a dar los cotilleos. Pues seguro, y no le importará, exactamente. Yo he hecho boches asistentes en mi curro. Las propias mujeres nos lo piden, nos lo piden a mujeres, ¿no? Pues normal, normal, sí, sí, que no veo tanto problema. O 100 años. Entonces, los hombres, y seguramente mujeres que participaron en estos proyectos, ya estaban viviendo en igualdad. Claro. Lo hemos visto hasta en la película de Her. Este sesgo esconde mucho machismo. Pensadlo bien, ¿para qué se utilizan Siri y Alexa? ¿Eh? Pensadlo bien. Dios, Dios, de verdad, la película que se está montando, tío. ¿Para qué se utilizan Siri y Alexa para pedirle cosas? Claro, claro, por eso son mujeres. Es que, en fin, de verdad que es alucinante, tío. Es alucinante. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Claro que sí. No, no. Dadle una vuelta. A pedirles cosas. Que encienden las luces, que pongan música, que pongan una alarma. Tú das órdenes y ella obedece. No deja de ser una secretaria virtual. Claro, es que es una secretaria virtual. Oye, pues mira, Ábalos la necesita. Ábalos dice que no tiene secretaria. Igual le viene bien a Ábalos una secretaria virtual en este caso. Porque él la pidió, ¿eh? Yo simplemente digo lo que dijo él. Que no tenía secretaria y tal. Pues a lo mejor una secretaria virtual. Le puede venir bien. No sé, no sé. Yo así de la suelo insultar. Coño, Yumi, tío. ¿Cómo eres, no? Así de la suelo insultar. No, hombre, pobrecita. Pobrecita. Es una inteligencia artificial. No es real. Ni es una persona que tiene sentimientos. Pero que todas se... Espera, espera. Es que, es que, insisto. Esto ya pasa a ser obsesivo y a ser una enfermedad. No es normal que tú vayas buscando y vayas diciendo que, claro, es que esto es muy machista. Porque por eso lo han hecho las voces. Oye, en serio, chica, por favor. De verdad. Es que no tiene sentido. Está claro que esta chica ve lo que quiere ver. Exacto, exactamente. Mirad, voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Eso es como cuando dejas de fumar. Cuando dejas de fumar, a mí me pasó que yo continuamente veía gente fumando, fumando, fumando. Y yo me fijaba en todo el mundo. Digo, Dios mío. Yo ahora no fumo y veo que fuma todo el mundo. No, simplemente que yo me fijaba en eso, ¿no? Y esta chica, por lo mismo, se va fijando en todo lo que le puede parecer machista. Esto está en contra de la mujer. Se está utilizando la mujer como un objeto, en este caso, que le pides cosas y que te lo da. Por eso las han puesto mujeres. Oye, de verdad. Es que llega eso, ¿eh? Llega eso en este caso. Espera, espera. Que me estoy dando cuenta. Estoy teniendo aquí una especie de iluminación. En realidad, vivimos en un matriarcado. ¿Por qué? Claro. Pues porque en la mayoría de videojuegos, en la mayoría de videojuegos, por ejemplo, de acción, de guerra, de lucha, el personaje que controlamos es un personaje masculino, con voz masculina. ¿Y qué hacemos en los videojuegos? Ordenar. Ordenar. Machista. Y con un muñetito, servir. Es decir, nosotros ordenamos y los muñecos, los hombres, nos sirven. ¿Qué pasaría si una mujer... No, no, es que aunque le pusieran una voz neutra, no da igual, ya sacarían cualquier cosa. La cuestión es quejarse de todo, ¿vale? Es quejarse de absolutamente todo y de ver cosas donde no las hay. Ella ve fantasmas donde realmente no los hay. No tiene sentido. Sí, eso le pasa también a las embarazadas, sí. Cuando piensas en comprarte un coche, lo andan viendo en todos lados, sí, correcto. Totalmente, pero es porque te fijas más, en este caso. Juega esos videojuegos. Estaría mandando y ordenando a los hombres. Claramente, vivimos en un matriarcado. Y entonces, si las voces fueran masculinas, las de Siri y Alexa y tal, le parecería bien, ¿no? En eso sí que estaría de acuerdo. Pues sí, que las voces sean masculinas, ¿vale? Porque nosotros como mujeres ya durante mucho tiempo ya hemos estado ahí de sirvientas y tal, pues ahora que sean ellos. Yo creo que en este caso estaría completamente de acuerdo, ¿no? Yo le pondría la voz de la chiqui Montero. Pues sería divertido, sería divertido. Porque hay muchos más videojuegos con hombres sirviendo a mujeres que asistentes de voz. Se vinculan a mujeres, consolida la idea de mujer cuidadora, mujer asistenta. Sí, sí, eso simplemente consolida tu paranoia mental continuamente. Mujer asistenta, mujer pobrecita de ella, mujer víctima, eso es cosa tuya. Eso lo tienes tú en tu cabeza. Jamia, lo tienes tú. Lo tienes tú porque estáis obsesionadas. Es que pasa ya a ser algo completamente enfermizo. Enfermizo. Pero bueno. Secretaria nuestra. De verdad que algún día os prometo que conseguiré entender el asco que ha pillado esta gente al relacionar a la mujer con cuidados de alguna forma. Parece que si eres mujer te tienes que odiar a dudar al resto de personas. Sí, sí, de hecho es que lo pintan como algo negativo. O sea, el hecho de que tú cuides, cuides a tus hijos, cuides a tus abuelos o todo ese tipo de cosas es algo malo, es algo negativo. Cuides a cualquier persona que tú quieras y tal y que tenga cualquier problema es malo. Es malo. O sea, para ellas, en su mente, en su mente loca, pues es algo sumamente malo. Que se ponga la voz de pa' comprar. Sí, sí. Espérate que saquen una Alexa que sepa cocinar, que se van a volver locas. Bueno, ya verás. Pues ya verás, sí, sí, totalmente. Ayudar a la gente. Las voces están para servir, las suyas están para mandar. Y además es que nos cosifica, por ejemplo. ¿Y ahora que nos cosifica por qué? Dios mío, de verdad. Bueno, a lo mejor ella tiene Alexa y tiene Siri y está aquí diciendo y todo eso, ¿no? Que igual también lo tiene ella. En fin. Cuidar es igual obligación. Obligación igual a imposición del patriarcado. Claro, exactamente. De hecho, seguramente tú como mujer, si, bueno, pues oye, cuidas a tus familiares porque sale de ti. Seguramente te dirán que, claro, tú cuidas a tus familiares porque eso lo tienes adquirido en tu mente por todo el patriarcado y ese tipo de cosas. No porque seas una persona que quieras ayudar a la gente que quieres. Es que es algo malo, ¿vale? Es algo negativo. Cuidar a tus hijos es algo muy malo. Muy malo. En fin. Así están. La investigadora Sid Buró descubrió que muchos usuarios en Estados Unidos llaman a Siri como bitch. A lo que ella... Venga, ya, claro. Ahora dice que hay muchos usuarios en Estados Unidos que le llaman a Siri como bitch. Sí, claro, claro que sí, totalmente. A ver, que hay alguna persona que lo diga de esa forma, pero no quiere decir que sea algo generalizado, ¿no? Pero bueno. Responde. Me sonrojaría si pudiera. A ver, hablando, claro, si te pone cachondo una voz de una inteligencia artificial, probablemente tengas un problema mental. Sí, correcto, correcto. A ver, si hay alguno que le ponga cachondo la voz de Siri y por eso le dice bitch, en este caso, pues, en fin. Esto ya será alguna problemática y demás que yo ahí no lo sé, no tengo ni idea, ¿no? Pero, de verdad, no, ella se dedica a hacer sus vídeos y a ir buscando todo lo que es machista. Todo, todo, vamos a ir sacando todo lo que es machista. No sé qué será lo siguiente. Cualquier chorrada, de verdad, cualquier chorrada. En fin, mira que hay cosas interesantes de las que se pueden hablar, pero no. Ellas continuamente tienen que estar ahí buscando todo, todas las cosas, ¿no? Bueno, es que, pues, se debería reír hasta ella, totalmente. Hombre o seas mujer, punto. Ni heteropatriarcado ni machismo. El libro del problema es que los algoritmos no son neutrales. Ah, que los algoritmos también son machistas. Oye, mira, me bajo de la vida, ¿vale? Los algoritmos también son machistas. Es que, en fin. Yo soy chica y tengo Siri, me parece una... Ah, una fecha. No, esta chica necesita ayuda urgente, ayuda urgente. Pero ya lo digo por ella misma, ¿eh? Porque es que vivir así es algo que no tiene sentido. Hay personas programando, dejando sus huellas machistas por todos lados. No, en serio, es que no puede ser verdad que diga esto. Yo quiero pensar que esto es un papelón que hace, o sea, que realmente piensa de esta manera. Piensa realmente que, claro, hay hombres dejando sus huellas machistas. Oye, en serio, tío, es que quiero pensar así. Que esto es pura coña, ¿vale? Esto es completamente falso. O esto es un sueño que estamos viviendo. Esto es una simulación. Y, no sé, llegará un día en el que todo esto ya no existirá. Porque lo hemos soñado. Ha sido un sueño. Yo lo digo cada día. Vivimos una parodia porque llega un punto en el que, no, tío, no puede ser verdad. Quiero pensar que vivimos una parodia. No lo sé. No sé. Pero luego resulta que no. Me levanta al día siguiente y no vimos una parodia. Quiero despertar de este juego, madre mía. Es un experimento sociológico, exacto. Sí, sí, sí. ¿Cómo se resuelve esto? Contratando a más mujeres. Las huellas machistas estaban también, por ejemplo, en las inteligencias artificiales. Dios mío. En la de Google, donde no pueden mostrar personajes humanos blancos porque eso sería delito de odio. Tremendo. Ahí está la mano de Progrelandia. En el sector haití. Identificando la misoginia que hay en todo esto. La que parece buena de esta parida es que... Pero es que la misoginia, la misoginia sí que va a haber. Bueno, yo creo que está habiendo, y mucho, viendo todo esto es normal. O sea, hay muchos hombres que ven estas muchachas y al final se acaban haciendo misógenos. Sí, sí, sí. Realmente sí. Ya te lo digo yo que sí. Que vamos a pasar al otro extremo. Ya lo veremos. Comentarios, pues yo diría que la batalla cultural parece que empezamos.